Música En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María la Virgen, esté con todos ustedes. Amén. Hermanos, hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, pedimos de nuestro Dios el perdón por nuestras ofensas. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu hijo el deseo de visitar a Isabel. Concedenos que dóciles al Espíritu Santo podamos proclamar siempre con ella tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos que vuestro amor no sea fingido aborreciendo lo malo apegaos a lo bueno amaos cordialmente unos a otros que cada cual estime a los otros más que a sí mismo en la actividad no seáis negligentes en el Espíritu manteneos fervorosos sirviendo constantemente al Señor que la esperanza os tenga alegres manteneos firmes en la tribulación sed asiduos en la oración compartid las necesidades de los santos practicad la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid si no maldigáis alegraos con los que están alegres llorad con los que lloran tened la misma consideración y trato unos con otros sin pretensiones de grandeza sino poniéndoos al nivel de la gente humilde palabra de Dios es grande en medio de ti el santo de Israel es grande en medio de ti el santo de Israel él es mi Dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación es grande en medio de ti el santo de Israel dad gracias al Señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso es grande en medio de ti el santo de Israel tañed para el Señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de Sion porque es grande en medio de ti el santo de Israel es grande en medio de ti el santo de Israel que el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa palabra del Señor mi queridos hermanos en esta fiesta de la visitación de la Virgen a Isabel su pariente nos presenta el Evangelio ese himno de alabanza en boca de la Virgen María el himno que conocemos como el Magnífica un himno de alabanza que la Iglesia usa en la oración de la tarde en la liturgia de las horas en las vísperas una oración muy bonita que demuestra ese agradecimiento que tiene María en su corazón pero para mí más importante en esta fiesta no es lo que pronuncia la Virgen María sino más bien las palabras que salen de su prima Isabel nos dice el Evangelio que Isabel se llenó del Espíritu Santo es decir que no es ella la que está hablando es el Espíritu Santo a través de ella ella es solamente el instrumento de ese Dios que bendice y santifica ese encuentro de esas dos mujeres y pronuncia esas palabras bendita tú entre las mujeres y bendito más aún el fruto de tu vientre palabras que utilizamos nosotros en la Iglesia en la oración del Ave María si alguien dice que el Rosario no es bíblico nunca se ha leído este pasaje porque es el Espíritu Santo el que está pronunciando esas palabras María es bendita entre todas las mujeres y más aún es bendito el fruto de su vientre Jesús el Hijo de Dios que se ha encarnado para salvar al hombre de los pecados y María continúa diciendo yo no soy digna de que tú me visites a mí que me visite la madre de mi Señor es decir que el Espíritu Santo está reconociendo en María a ese Señor a ese Dios a esa segunda persona de la Trinidad que se hace carne en el vientre de María y por eso la llama a ella bendita dichosa porque ella ha creído María tiene esa fe y por la fe que tiene ella la redención viene al mundo a través de ella esas palabras de Isabel son palabras del Espíritu Santo y son palabras que nos dan a nosotros la seguridad de que Dios tiene un plan de salvación para nosotros y comenzó cuando María dijo que sí al ángel y ese ángel que le anunció esa gran alegría la llena entonces a ella de tanta alegría que quiere compartirla con Isabel su prima cuando el ángel le informa que Isabel está ya de seis meses de embarazo ella quiere compartir con esa parienta la noticia tan grande que ella ha recibido y se hace presente para ayudar a esa mujer que ya está en su vejez para poder entonces traer al mundo el precursor a Juan el Bautista es un encuentro muy hermoso de dos mujeres dos mujeres que nos dan a nosotros lo que es ejemplo de ser instrumentos de Dios y si nos ponemos en las manos de Dios como dice María hace en nosotros grandes obras dichosa toda persona que cree porque es poderoso puede manifestarse en nosotros a través de sus obras que Dios les bendiga Amén 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 Oremos todos mis hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso Señor nuestro recibe con agrado este sacrificio de salvación que te ofrecemos así como aceptaste el servicio de caridad de la madre de tu hijo Jesús el que vive reina por los siglos de los siglos Amén el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos la palabra que te ofrecemos tenemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Señor Padre Santo reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación Jesucristo tu Hijo Señor nuestro por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con refusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con maría la hermosa madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén ofrezcamos todos esta oración que jesús nos enseñó por un pronto final a esa guerra que todavía continúa haciendo víctimas de niños y ancianos débiles que necesitan de nuestra oración por la paz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyeste reino tuyeste reino señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes nos damos una señal de paz de paz este es el cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del señor señor no soy que quita el pecado de mi casa una pelota de la transformación el nini es el Immerse el hac.. del mundo la vida de la transformación el amor de ella Gracias. 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 Oremos. Dios nuestro, concede a tu iglesia proclamar tu grandeza, pues hiciste grandes cosas en tus fieles. Te pedimos que tu pueblo sepa encontrar en este sacramento al mismo Cristo viviente, cuya presencia Juan Bautista presintió con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos todos en la paz del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!